Hola, ¿qué tal a todos chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo del capítulo número 3. En este laboratorio voy a mostrarles cómo vamos a identificar primeramente los recursos que vamos a utilizar para poder crear nuestras particiones en el sistema operativo de RedCat. Primero que nada, quiero comentarles que hay dos tipos o dos comandos que nos van a servir de mucha utilidad. Estos comandos son los siguientes y que nos van a servir de gran ayuda. Entonces, miren por aquí el comando lsblk que nos va a mostrar todos los discos que existen en el sistema operativo y también el comando lsscosy. Estos dos comandos tienen ciertas opciones que nos permiten obtener mucha información, la cual vamos a mostrar a continuación. ¿Por qué hago esto? Porque cuando trabajamos con servidores físicos, el comando común que más utiliza es el comando iSCOSY. lsscosy, perdón. Este comando permite descubrir todos los targets, todos los discos que podemos ver a nivel multipatín, que es un poco más complejo de entender, pero más adelante esperemos que yo pueda compartirles también esa información. El multipatín es un manejador, digamos, que para poder balancear la carga del tráfico de escritura hacia los discos en el servidor, cuando trabajamos por infraestructuras que tienen un ambiente sano. Pero bueno, son temas muy distintos. Ahorita vamos a enfocarnos, les estoy enseñando con una máquina virtual. Posterior, espero tenga la oportunidad para mostrarles con entornos físicos. El comando lsblk por sí solo, al ejecutarlo, nos muestra lo siguiente. Nos muestra las columnas name, mayor, minor y el tamaño, el tipo y el mount point. Son datos importantes y relevantes. En el name, pues el nombre del dispositivo, cómo se ve a nivel sistema operativo. Entonces tenemos un sda, un sdb y un sdc y un sdd y un sr0. El sr0 siempre va a ser del tipo ROM de la unidad de DVD, ya sea física o virtual. También por aquí vamos a ver el tamaño de cada disco. El tamaño de cada disco, en este caso el disco de sistema operativo es de 10 GB. Tenemos una partición, tenemos otro disco de 2, 4, 2 GB y uno de 2 GB NVMe. Y bueno, el tipo de disco, esta es una partición, están por LVM, es importante identificarlos. Estos que dicen discos porque no tienen ninguna partición y están listos para ser usados. Tenemos el punto de montaje donde está montada esta partición, que es el de arranque, el de boot. Este es el de raíz del tamaño operativo y esta es la memoria ZO. También el comando lsblk le puedes pasar la opción "-d", para eliminar todo el árbol que contiene un disco. Es decir, sda tiene particiones, pero solamente me interesa visualizar el nombre del disco y su tamaño, si es posible. Este mayor y minor es como el kernel puede identificarlos, puede trabajar con él de una manera más a nivel bajo. Y el tipo de disco, como les comentaba, en este caso no lo muestra, con esta opción "-d". ¿Qué otra opción tenemos? La opción "-p", que me permite visualizar el pad completo de la partición o en este caso el volumen lógico que tengo. Y el punto de montaje de esto nos sirve. Por ejemplo, cuando vamos a montarlo en el archivo SF-TAP, el pad completo, la ruta, el nombre del dispositivo. También tenemos por nombre de partición, podría ser también, o por algún otro identificador, por UID o etiqueta, que más adelante vamos a ver. Ahorita estamos descubriendo información de los discos. ¿Cómo vamos a identificar esos recursos que vamos a utilizar en el particionamiento? También otra opción que tenemos es la opción "-f", en este caso. Aquí es algo importante porque aquí tenemos el nombre del dispositivo, como les comentaba. Tenemos la partición o las particiones que tenemos, si están por el tipo de sistema de archivos y si están por el LVM. En este caso aquí me dice que es un tipo de LVM2. Aquí la partición está por XFS, es un swap. Y vean lo siguiente, aquí no hay etiquetas en estos sistemas de archivos. Entonces no hay etiquetados, no hay ninguna etiqueta que se esté usando. Pero sí que tenemos los UID importantes para que se puedan montar de manera automática y el punto de montaje. ¿Sale? ¿Qué otra opción tenemos? Bueno, pues si quisieras saber el tamaño, pues también lo puedes obtener "-s", ¿no? Aquí está cada partición de cuánto es. Digamos que la partición, en este caso creo que es en modo inverso, ¿no? Porque, de hecho, en un help, si no me acuerdo, la "-s", me imprime de modo inverso, ¿vean? ¿Vale? Entonces no hay mucho. Pero también tenemos la opción "-s", mayúscula, para mostrar un poco más de información a nivel que usa el kernel, ¿no? Entonces por aquí tenemos el nombre del dispositivo. Estas separaciones que ustedes ven aquí, ahorita les voy a explicar, que viene siendo el host, después el controlador, el target y después la luna, ¿sale? El tipo es un disco o si es un ROM, o sea, ¿qué diría, no? El vendor, si fuera de algún vendor distinto diría HP, Vingware, Huawei, etc. Modelo, pues este es a través de Vingware, el controlador está usando. Y es un tipo de SCOSI, este es un tipo de disco ATA, simplemente para que ustedes vean. Y la versión, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos observar? Pues veamos el comando acá arriba. Por ejemplo, otra opción puede ser importante que utilizo la topología. ¿Por qué no? La topología, ¿vale? Miren, esto es, digamos, a nivel más como lo ve el kernel. Pero bueno, es información que a veces no es importante, pero cuando hay una bronca en el sistema operativo, un problema, sí que no es relevante. Otra de las cosas es pasarle la opción O, pero aquí tienes que pasarle algunas opciones. ¿Por qué quieres filtrar? ¿Qué es lo que te interesa? Por nombre, por UID, por FZI, creo que es el tipo de sistema de archivo. Déjenme ver, comprobar. Sí, miren, son las columnas que me decía, hoy me interesa visualizar. Si solo quiero las dos primeras, pues simplemente hago esto. ¿Vale? Es por una parte, como podemos conocer, mediante el comando lsblk. Entonces, también tenemos el comando ls-scosy. El comando ls-scosy se trabaja un poco más cuando tenemos, les digo, que un servidor físico y tiene un manejador multipatín, ultrapat, es decir, una infraestructura más robusta, donde se trabaja con almacenamiento en SAN. Pero sí que es importante identificar esto. Estos que están aquí, en esta primera columna, son los hosts. Los hosts son las Fabry Channel, las tarjetas lógicas que se conectan al servidor. Si tuviésemos diferentes tarjetas, aquí nos mostraría, ¿sale? En este caso, no tenemos, es una máquina virtual, pero sí que tuviésemos, aquí diría, host 1, host 2, host 3, host 4, etc. La cantidad por donde se está recibiendo ese disco. Pero eso les digo, son entornos con mayor robustez para cargas de una alta demanda en aplicaciones críticas. Tenemos, también nos muestra el vendor, bingware, el tipo de conexión que tenemos de ATA. Y aquí, pues, es una máquina virtual, está por bingware, el disco. Y aquí una breve descripción, ¿no? Ahí es Cosi. La última columna nos muestra el disco, ¿sale? Nos muestra el disco que hace referencia a cada uno de estos hosts. De hecho, si yo veo un poco más de información de modo verbose, con el SOS Cosi, voy a ver un poco más a fondo. Lo que quiero mostrar es que aquí, esto es lo que saca, digamos, a nivel kernel. Esta es la información que está obteniendo. Entonces, cuando un disco falla, pues, debemos saber cómo podemos obtener más información. No solo quedamos con la básica, ¿no? También, otra de las cosas es que, por aquí, puedo mostrar el nombre genérico, ¿vean? El nombre genérico que me hace referencia el kernel, ¿no? El kernel maneja este, pero yo lo veo así, con un nombre SDA, ¿sale? Entonces, también puedo obtener los tamaños. El SOS Cosi, ¿de cuánto es cada disco? ¿Vean? 10 gigas, 2 gigas. Bueno, en este caso, este es de 11, este es de 2 gigas. Igual, este es de 4, este es de 2, ¿sale? ¿Qué otra cosa podemos tener? Recuerden, si no te sabes todo, recuerda hacer un gel. Y, pues, bueno, aquí puedes listar un poco más de información. Esta opción menos es muy importante. Este es casi, casi como lo ve esta parte de aquí, ¿no? Cuando lo pongo de esta manera. Él es SOS Cosi. Vean que esto de aquí es esto que les voy a mostrar a continuación. Primero te dice que es el host, que viene diciendo la H. Es decir, esta primera columna, ¿sale? Está por ahí SOS Cosi, es el 0. Después sigue el canal, ¿sale? Por donde se está transfiriendo los datos, ¿sale? Está el 0, 0. El target, en este caso el objetivo, por donde se está yendo o el canal para transferir los datos. Después sigue el nombre de la luz, ¿no? Y, pues, bueno, el vendor, o sea, el Sbingua, el modelo de ese disco, es este. Y, pues, bueno, y la versión, ¿no? El tipo es Direct Access, está de modo directo. Si fuera por SAM, pues, aquí diría yo que otro término, ¿no? El grande rasgo es esto lo que ustedes ven. Es esto que quería mostrarles, que significa esto de host, el canal, el target, y la luz. Bueno, aquí tal vez es algo simple, pero cuando, por ejemplo, le indicas al administrador de la infraestructura, cuando te pegó un disco, sabes que, oye, quítame este disco. Tú debes de conocer y debes saber por dónde está entregando ese disco, por qué host o por el bus está entregando, ¿no? Por eso es importante saber las opciones un poquito a detalle de esta parte, ¿no? Del comando. Si queremos ver un poco más a modo ver bus, pues, lo haríamos de esta manera, ¿no? Desde aquí, veíamos el bus, el dispositivo, y las opciones, como les vuelvo a repetir, el canal, el host, perdón, el canal, el target, y la luz, ¿sale? Y aquí, pues, bueno, por dónde se está transfiriendo esta información de este disco, ¿no? Entonces, es como podemos identificar un poco más de información con estos comandos, ¿no? Y esto nos sirve porque cuando trabajamos conmigo con servidores físicos, siempre vamos a necesitar saber esa información. Porque, muy seguramente, en servidores físicos ya no puedes trabajar con que te peguen un SDA. ¿Por qué? Porque los servidores físicos, hablándoles en infraestructuras robustas, tienes el manejador multipad, ¿vale? Aquí no está configurado. Pero cuando tienes a nivel multipad, tú vas a ver, posiblemente veas mil discos. Pero esos discos que se encuentran debajo de SDA, van a cambiar su nombre cada vez que el servidor se reinicia. Entonces, es ahí donde hacemos uso de esta herramienta, el balanceador multipad. Entonces, multipad va a identificar un disco, un nombre de disco, un alias, y ese alias va a tener un SDA, un SDA, un SDA, un CDX, ¿no? Pero van a estar asignados a un alias, ese alias va a tener redundancia. Es decir, si este disco o este pool, este que está aquí, está asignado a un, déjenme mostrarles a ver, me puedo explicar por aquí. Este disco, por ejemplo, supongamos que tenemos este pool de discos, desde aquí, son tres discos, y estos tres discos están asignados al disco, a un único disco, porque así lo muestra el multipad. Se llama disco ACM, para base de datos, ACM Disc One, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que este disco es el alias, como lo ve el multipad, pero en sí está conformado por estos tres discos, ¿sale? ¿Y qué pasa? Que cuando un disco se me va de aquí, déjenme un segundo, si este disco llega a fallar, Uy, ah, un segundito, si este disco falla, no tengo problema, porque todavía sigo viendo dos discos, detrás de este disco ACM. Entonces, este disco sigue operando, pero si se me va otro, es decir, se me va el SDC, todavía sigo viendo uno. Por eso es que, a nivel multipadín tengo redundancia, pero estos discos cambian, estos nombres cambian. Entonces, a nivel servidores físicos, ya se manejan este término que se viene conociendo como, perdóname aquí, se le llama World Wide Names. Las World Wide Names son un nombre de puerto que se conoce a nivel bus de las controladoras de la Faber Channel para la SAN. Entonces, es lo que él ve entre la SAN y el servidor. Y con ese, ese identificador es único, y con ese controlador o bus se le entrega el disco. ¿Sale? Entonces, recuerden que si tienen alguna duda o pregunta, escriban aquí en los comentarios. Probablemente son términos más avanzados, pero si alguien está pasando o no conoce esto, sin problema puedo transmitirles mis conocimientos. Nos vemos en un próximo video. Saludos a todos.